Hola, soy Gerardo Magallanes, uno de los asesores de la línea VUJI aquí en Equipar. El día de hoy vengo a invitarlos al webinar Innovaciones en el secado por aspersión, en el cual hablaremos de los diferentes tipos de secados que hay, la metodología de secado por aspersión, las ventajas que ésta tiene y de las innovaciones que tiene VUJI en el mismo. El webinar es el 11 de mayo a las 10 horas. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace del registro o bien entrar en la página de equipar.com.mx en la sección de eventos. No faltes, te esperamos.